El fin de la era Lambán implicará el relevo de 180 altos cargos y trabajadores eventuales. Hasta ahora, el gobierno de Aragón tenía solamente 45 directores generales, con sueldos muy ajustaditos. El mayor, el director de la oficina de Aragón en Bruselas. ¿Oficina de qué? ¿En dónde? ¿Eso para qué sirve? No me seas ignorante, sin esa oficina tú no tendrías sanidad. También teníamos 11 consejerías, cada una por supuesto con un secretario general técnico, con sueldos de 70 a 80 y tantos mil euros al año. Ese es poco, ese es poco. No se concibe una consejería, acordaos que son 11, sin asesores, jefes de gabinete, secretarios o conductores de vehículos de altos cargos. No es magia, son tus impuestos. Claro, sin todo eso, pues no habría educación. Y cuando cambia el ejecutivo, lógicamente cambian también los directivos de las empresas públicas. El mejor sitio para enchufar amigotes y que así gestionen cuánta pasta van a perder durante cuatro años. En Aragón son solo veintitantos. Y el coste de todo este entramado supera los 8 millones de euros al año. Pensad que sin este gasto tan necesario no habría sanidad ni educación. Claro que sí, guapi. A tomar por culo. ¡Gracias! ¡Gracias!